Tiene su balón, Maris Cruz ahí, cuidado amiga, viene Maris Cruz, solita, más solita, otra vez y solita 31, ya no digo nada mejor, si pierde, van a perder con orgullo porque ustedes mismos la fallaron Número 5, busca ahí entrar, número 9, se prepara, hace una finta, número 5, busca, recuperan el balón Viene Maris Cruz, 1 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 1, 5 contra 1 y nada, no, esto está cabrón Vamos al número 7, número 9, número 9, la chiquita número 14, que marca el hábito, Paul, Paul número 10 Paul número 10, Paul número 10, viene Azacanes, un minuto en juego, un minuto para jugar, un minuto en juego El balón es para el equipo de Damsa, que tiene control de ese balón, no se desespera 31 se lleva 1, se lleva 2, Maris Cruz hace una finta Mérito siguiente, se rasta para el equipo Damsa Al del número 18, que recién ingresó Y anda haciendo las suyas Número 14, viene Y le recordamos, amigas, se van a llevar el guajolote, el tercer lugar, el que pierde acá Viene, hace un tiro, dos puntos para la chiquiri Ánimo, ánimo, si se puede Ánimo Una de tres y ya Escasos segundos Escasos segundos Se acaba el tiempo, señores árbitros Acaba el tiempo Tiempo corrido, a la cancha